Nunca creí que alguien así existiera Que el amor disfrazara con la hipocresía Pero en serio la quería Y todo se fue a la mierda porque solo me mentía No lo puedo creer porque me pasó de nuevo Tener pensamientos bella me mantiene inquieto Siento como se me parte el corazón Soy un chico frío, me congelo por dentro En serio espero que se divierta Que se vaya por donde ella quiera que ande de aquí pa' allá Acabo y es costumbre que impregne con otros hombres su perfume Mientras yo sigo de nostálgico y paso con alcohol Mi momento más trágico, tranquilo Me piden que esté pero me encuentro neurótico Por no poder con mi presente no le deseo la muerte Pero si que sufra, que siente y vea que no es bueno andar de pura Que haga de ella lo que quiera, su lazo será cortado con la misma tijera Tanto tardé para encontrarte y te fuiste al tronar tus dedos No quiero pensar en buscarte, si sueño con hacer de nuevo Tanto tardé para encontrarte y te fuiste al tronar tus dedos No quiero pensar en buscarte, si sueño con hacer de nuevo Hay una parte de la vida en la que aprendes a decir lo que sientes sin importarte Lo que pase en la que le llamas amor, eso que llena tus sentidos de humor Con las más ridículas frases Por desgracia eso me pasó Y hoy por correr de esos recuerdos mi corazón se agitó Mis ojos te ven con desilusión Después de ti hasta mis longueses sufren de desnutrición Pero, ¿por qué lo haces karma? Si para ser sincero molesta como deshaces mi alma Que ganes de opinión no me alarma Me asusta más que tu belleza sea tu mayor arma Pero, descansa en paz amor mío Si no te doy por muerta no conseguiré el olvido Aunque tendré que empezar de nuevo Ya que tomaste por juego todo lo que por ti ha sido Tanto tardé para encontrarte y te fuiste al tronar tus dedos No quiero pensar en buscarte, si sueño con hacer de nuevo Tanto tardé para encontrarte Y te fuiste al tronar tus dedos No quiero pensar en buscarte, si sueño con hacer de nuevo Y te fuiste al tronar tus dedos 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 Gracias por ver el video